Y mientras tanto le contaremos que integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que preside por cierto Rosemary Bellantuan, arribaron este martes a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa. La comitiva en la que también está el secretario ejecutivo de aquel organismo, él es Emilio Álvarez y Casa, fue recibida por los padres de los 43 estudiantes normalistas. Ambas partes mantuvieron una reunión privada y después hicieron un recorrido por el plantel. Gracias por ver el video.